¿Cómo se convierte en los pioneros de la industria en conversación del medio ambiente? En cuanto a líneas aéreas, sí, somos pioneros en lo que hemos venido haciendo, en tener una flota muy moderna y en tener una de las menores emisiones de CO2. ¿Esta certificación cómo llega? Esta certificación llega en donde LAN, en su compromiso con el medio ambiente, empieza a trabajar y con la operación local aquí en Perú, empezamos a mirar cómo podemos mejorar y pasar a ser un actor positivo en el tema del cambio climático. Y de ahí se empieza el trabajo del cálculo de la huella de carbono, la verificación externa para ser completamente neutros y depender de un externo que nos diga si está haciendo el cálculo adecuado de esta huella de carbono. Y a la vez lo que insistía yo durante la conferencia ahora y era haber encontrado un proyecto emblemático peruano para poder realizar esta neutralización, que fue lo que más nos demoró. Y el proyecto con el gerente de Perú de Relaciones Institucionales fuimos a visitarlo, porque no era solamente adquirir unos bonos de carbono, sino también ir a mirar que el proyecto fuera manejado en forma adecuada, que realmente no tuviera cuestionamientos de todo tipo social, ambiental, y validarlo para poder adquirir esos bonos y poder decir, sí, vámonos con este proyecto emblemático en el Perú para neutralización de nuestra huella. Ahora, ¿esto a nivel internacional también hay en otros países alguna aerolínea? Mire, hemos buscado que a ver qué aerolíneas están haciendo esto y la verdad no hemos encontrado, pero tampoco queremos empezar a promocionar uno que somos los únicos, los primeros, sino decimos, somos de los más grandes que hemos empezado a hacer esto, pero realmente no tenemos una historia, una validación de que otro lo haya hecho. Realmente creo firmemente que somos de los primeros que hacemos esto. A nivel de LAN, ¿proximadamente también en Chile y otros países se comenzará a hacer esto? Claro, esa es la idea, que Perú abre la puerta para que las demás operaciones digan, bueno, vamos a hacerlo aquí también con proyectos emblemáticos. Lo que les digo, me demora un poco la búsqueda de proyectos emblemáticos que realmente tengan el efecto que usted vio del proyecto de bosques amazónicos, es perfecto porque encaja en lo que queremos. Y eso nos ha demorado, sin embargo, vamos a trabajar buscándolos, exactamente. ¿Y ahora qué viene para LAN, Chile? ¿O la Perú? Para LAN, para LAN en general viene toda una parte de acoplamiento con lo que es la fusión con TAM, mirar cómo llevamos a feliz término todo el proceso de fusión para hacer de aquí en adelante toda una estructura de negocio y de iniciativas en toda índole, desde el tema social, ambiental y económico. ¿Y además ampliación de rutas? Claro, claro, ampliación, mantención de rutas, quién va a volar a qué parte, es todo un trabajo de fusión bastante largo. Bueno, entonces felicitaciones por este nuevo trabajo que están haciendo de cuidar el medio ambiente y creo que no solo los pioneros, sino serán pues a nivel, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Así es, muchas gracias, muchas gracias.